Se llama Ángeles Muñoz, es albaceteña y este pasado fin de semana su familia se reunió para darle una sorpresa en casa. El motivo, Ángeles cumple nada menos que 100 años. Si me hacía todo lo que ha venido, no me lo esperaba, pero esto me lo ha traído lo que tengo aquí, a mi lado. Esta mujer centenaria albaceteña asegura con humor que el secreto para llegar al siglo de vida está al alcance de todos. Escuchen. Por la mañana ya digo, mi botica de café, pero café, café, no cerdas, porque antes me lo he tomado de cerdas y he pasado muchas calamidades. Pero mi café y mi chorreón de coña, no hay quien me lo quite. Su hijo Joaquín, nietos, vicinietos, sobrinos, vecinos y toda la familia, acompañó a Ángeles en este día para enmarcar. Pero ni ella sabía nada, ni de tarta, ni de ramo, ni de que su hijo venía tampoco. Hombre, es que 100 años no se cumplen todos los días y no hay mucha gente que cumpla 100 años. Sí, desde luego, sí. Y más con la cabeza bien amueblada. La cabeza, lo único que no anda muy bien, pero también anda, ¿sabes? Que no hay que tenerla siempre sentada, no. Está genial. O sea, todo lo que te diga es poco, porque normalmente se pone a hablar contigo y te dice o te saca cosas que efectivamente, que son vivencias que ha pasado, pero que las tiene en su memoria y que las sabe como si hubiesen pasado ayer. O sea, la memoria, te puedo decir, que con seguridad es mejor que nosotros, ¿eh? Vive sola, pero hay una mujer que la cuida. Mi madre también viene para cualquier cosa. O sea, sola no está. Gracias a Dios. Francisco, usted es vecino de Ángeles, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuántos años llevan siendo vecinos? Pues llevo ya, llevaré 10 u 12 años aquí. Son unos cuantos. En el que me jubilé. O sea, se conocen bien. Vengo todas las mañanas a ver cómo ha pasado la noche y etcétera. Con una fortaleza envidiable a su edad, Ángeles soplaba las velas de un cumpleaños muy especial. Pues con la marcha que lleva.